Valverde sobre la mitad de la cancha, la gana Valverde, buen toque por un costado, vino para Darwin, corre por derecha, va junto con Giorgian, pelota sobre el área, le queda Luis, no tiene Luis, le pegó Luis, ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo, Giorgian, Giorgian de Arrascaeta, la pelota que vino desde la derecha de Núñez, falló la defensa, le quedó a Suárez en la zona, Suárez, en donde si dejas al gordo suelto, te come, enganchóse al medio, le pegó cruzado el arquero, tapó a Median, y la pelota picando apareció para buscarla, Giorgian de Arrascaeta, la empujó de cabeza para marcar la apertura en el partido, pasa a ganar Uruguay, el coche, Giorgian de Arrascaeta, Uruguay uno, gana cero, pero anótele algo al gordito, por favor. 13 a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Realmente, ¿no? Hice una jugada barbara, yendo bien lejos de la pelota, enganchó, consiguió sacar un tremendo remate que pudo haber sido incluso gol, y después aparece el de Arrascaeta. Después del penal, Uruguay había levantado anímicamente, le dio fortaleza, y había sido el protagonista todo el partido, y termina haciendo el gol. Y por fiada no quería entrar, pero apareció en la cabeza de Arrascaeta, primer gol de Uruguay en esta Copa del Mundo. Lo hizo Giorgian, lo hizo Luis. Sale jugando, Coate, sobre la mitad de la cancha, entrega Josema para Valverde, Valverde mete bien para Pellistri, gira Pellistri buscando el área, levanta la pelota para Darwin, la baja para Suárez, toca para la Arrascaeta por el segundo, ¡tira gol! ¡Gol! 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 Uruguay de Arrascaeta, enorme jugada que arrancó en la mitad de la cancha Valverde, Valverde jugó para Pellistri, metió la pelota para Darwin, que la bajó al medio, y Núñez, después que se la dejó a Suárez, fue por un lado mientras la pelota iba para el otro, y la cayó a Arrascaeta, que de aire nomás la agarró, y la cruzó contra el palo izquierdo, para marcar el segundo personal, el segundo de Uruguay, que saca dos de ventaja en el partido, el cocho de Arrascaeta, con asistencia otra vez de Suárez, Uruguay 2, ¡gana cero! 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés. Una muy buena jugada, yo les decía, Uruguay está jugando, viene, sigue buscando el partido, es el protagonista, no reaccionó, gana, y ahora esto es de una emoción enorme. Es un gran pase de Luis Suárez. Otra vez Luis, metiéndose, asumiendo la responsabilidad del equipo, y acompañado por Derrascaeta, que siempre tuvo que estar. Y la zona Suárez es la zona de Georgian, tremenda asistencia del Luis, la vio bajar, la vio bajar el 10 de Uruguay, le pegó de primera, segundo del Georgian, gana 2 a 0 Uruguay. Gracias.